Sorprendente confesión de Demet Özdemir, si encuentro al hombre con el que tengo sentimientos mutuos, definitivamente me volveré a casar. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, me alegraría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, amigos. Si bien la famosa actriz Demet Özdemir sigue siendo el rostro popular de las pantallas, también se hace un nombre en el mundo de las revistas con su vida privada. Sus recientes declaraciones han sorprendido y entusiasmado a sus fans. Especialmente sus palabras. Si encuentro al hombre con el que tengo sentimientos mutuos, definitivamente me volveré a casar. Dieron pistas de que el amor estaba creciendo nuevamente en el corazón de Özdemir. Huellas del pasado y una nueva página. Demet Özdemir saltó a la palestra en los últimos años con su matrimonio y las dificultades que experimentó después. Se sabe cuánto le afectaron estas experiencias y dejaron profundas huellas en su vida. Sin embargo, la bella actriz logró levantarse cada vez y siguió su camino abriendo una nueva página en su vida. Ahora, el hecho de que Özdemir esté pensando nuevamente en casarse demuestra que ha dejado atrás sus decepciones pasadas y mira hacia el futuro con esperanza. Estas declaraciones de Demet Özdemir tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Especialmente su énfasis en tener sentimientos recíprocos, muestra que la bella actriz piensa que estar enamorada no es suficiente y que la otra persona también debe corresponderle con los mismos sentimientos. Esto puede ser un reflejo de su perspectiva madura sobre el amor. Entonces, estas palabras de Demet Özdemir señalan un nuevo amor en su vida. El hecho de que la bella actriz opte por guardar silencio sobre este tema hace que los rumores crezcan aún más. Si bien hay rumores en algunas revistas de que Demet ha comenzado a salir con alguien nuevamente, se dice que esta vez la actriz está haciendo todo con más cautela y cuidado. Comentarios de los fanáticos, ¿mereces felicidad? Esta confesión de Demet Özdemir causó un gran revuelo en las redes sociales. Los comentarios de sus fans demostraron cuánto se preocupaban por su felicidad. Un fan dijo, Demet, mereces felicidad después de todo lo que has pasado. Espero que conozcas a alguien que realmente te ame y te valore, escribió uno, mientras que otro dijo, espero que una mujer tan fuerte finalmente encuentre la paz y el amor que se merece. Los planes de futuro de Demet Özdemir además de estos nuevos desarrollos en su vida privada, es posible ver que Demet Özdemir continúa dando grandes pasos en su carrera. La bella actriz, que tiene una apretada agenda de trabajo, parece decidida esta vez a mantener el equilibrio tanto en su vida profesional como en su vida privada. Aunque no da pistas sobre sus nuevos proyectos, sus fanáticos están seguros de que volverá a alcanzar un gran éxito en las pantallas. Sin embargo, Özdemir dio una pista importante sobre sus planes futuros con las palabras, si encuentro un hombre con el que tengo sentimientos mutuos, definitivamente me volveré a casar. Parece que se avecinan grandes cambios en la vida de Demet Özdemir y estos cambios pueden remodelar tanto su vida personal como profesional. El gran cambio en la vida de Demet Özdemir, decisión matrimonial inesperada. La bella actriz Demet Özdemir tomó recientemente una decisión que causó revuelo en el mundo de las revistas, decidió volver a casarse. Özdemir, que a menudo sale a la luz con los pasos exitosos en su carrera y los vaivenes en su vida privada, esta vez sorprendió a todos y anunció que había decidido casarse. Entonces, ¿qué pasó en el proceso que llevó a la bella actriz a esta decisión? Aquí la sorprendente decisión de Demet Özdemir y los motivos que la llevaron a dar este paso. La decisión que rompió su silencio. Demet Özdemir es conocido desde hace años como uno de los rostros más populares de las pantallas. La bella estrella, que está en la agenda tanto en su vida privada como en su actuación, en general prefirió guardar silencio en su vida amorosa, aunque mantuvo relaciones de larga data. Sin embargo, esta vez la situación fue diferente. La decisión de casarse hizo que Özdemir rompiera su silencio. Aunque la bella actriz no compartió abiertamente sus experiencias durante este proceso, dio pistas de que detrás de esta decisión había razones muy sólidas. Las relaciones anteriores de Demet Özdemir y su matrimonio roto dejaron profundas huellas en su vida. Sin embargo, esta vez parece decidido a cerrar el pasado por completo y abrir una nueva página. Según los rumores, el famoso actor tomó esta decisión porque una nueva persona entró en su vida. Sin embargo, quién es esta persona sigue siendo un gran misterio. En los últimos años, Özdemir se centró en su desarrollo personal y se embarcó en un viaje para descubrir su mundo interior. Este viaje también fue un factor importante que influyó en la decisión de casarse. Apoyo de su círculo cercano. La bella actriz, que se conoce mejor a sí misma y sabe lo que quiere, esta vez quiere dar el paso correcto con la persona adecuada. Sus mayores partidarios durante este proceso fueron sus amigos más cercanos. Özdemir no estará solo en este nuevo viaje y su círculo cercano seguirá apoyándolo en cada paso. La repentina decisión de casarse de Demet Özdemir, revista si bien tuvo un gran impacto en el mundo, sus fanáticos comenzaron a discutir esta noticia en las redes sociales. Si bien algunos fanáticos desearon felicidad a Özdemir, otros cuestionaron esta repentina decisión. Un fan comentó, Demet es una mujer fuerte que siempre sabe lo que quiere. La apoyo totalmente en esta decisión, mientras que otro comentó, es difícil entender cómo tomó tal decisión en tan poco tiempo. Sin embargo, la gran base de fans de Özdemir dejó claro que apoyaban la decisión de la bella actriz. Con esta decisión de casarse, Demet Özdemir ha realizado otro gran cambio en su vida. La bella actriz, que dejó atrás las dificultades que vivió en el pasado, está decidida a dar pasos más firmes esta vez. Su familia se encuentra entre sus mayores apoyos en este proceso. Mientras Özdemir está en el proceso de determinar la fecha de la boda, todavía mantiene esta fecha en secreto. Sin embargo, según información filtrada de su círculo más cercano, se dice que Özdemir quiere celebrar este día tan especial con una sencilla ceremonia. La decisión de casarse también puede afectar los planes profesionales de Demet Özdemir. A pesar de su apretada agenda de trabajo, la bella actriz también le da importancia a su vida personal y hace un gran esfuerzo para mantener este equilibrio. Los fans de Özdemir se preguntan si la bella actriz se tomará un descanso de su carrera durante este período. Sin embargo, todavía no se ha hecho ninguna declaración clara sobre este tema. Demet Özdemir abre una nueva página en su vida con la decisión de volver a casarse. La bella actriz, que ha aprendido de las decepciones y dificultades que vivió en el pasado, esta vez está dando pasos decididos para alcanzar la felicidad. Los medios de comunicación seguirán de cerca los pasos que dará Özdemir en este proceso y cómo interpretará esta gran decisión. Los fanáticos de la bella actriz no olviden desearle felicidad en este nuevo viaje. Para Demet Özdemir, esta decisión de casarse podría suponer un gran punto de inflexión tanto en su vida personal como profesional. Los fanáticos ya esperan ansiosamente los pasos que dará Demet Özdemir en este proceso. Quizás muy pronto sea posible volver a ver a la bella actriz con un vestido de novia blanco. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos.